Bienvenido a otro video más de Finanzas Personales México y Magas. Comenzamos. Nos han preguntado por qué invertir en Finamex. ¿Qué beneficios tiene Finamex? Finamex es primero una casa de bolsa de más de 48 años con diferentes activos muy atractivos, incluyendo inversión en acciones. Y es una institución regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. Así nuestra inversión está segura. Ahora Finamex nos ha proporcionado darte un 12% anual en tu primera inversión usando nuestro código MÁS PESOS12. Además de eso no tiene ningún tipo de comisión. Es 100% digital. Es en plazos de 1, 7, 14, 21 o 28 días y tú puedes ir modificándolo. Y se reinvierte de forma automática y de forma sencilla, fácil y segura. Ve la descripción de este video para que sepas cómo realizarlo. Esta oferta pues es por tiempo limitado. Es una excelente opción para empezar a aprender a invertir de forma segura. Te habló Leonardo Cubillán de Finanzas Personales México y Magas. Bye, bye.